Gracias a todos los que nos dan herramientas para que hagamos realidad nuestros sueños. Gracias a todos los que fomentan nuestra curiosidad y creatividad. Gracias a todos aquellos que nos ayudan a ver el mundo con optimismo. Gracias a los que hacen de las clases de 7 algo increíble. Gracias a todos los que nos inspiran a ser como ellos. Gracias a todos los que nos ayudan a entender que sí podemos llegar lejos. Gracias a todos los que nos convierten en grandes profesionales y en mejores seres humanos. Gracias a todos los que nos hacen trasnochar haciendo trabajos para entregarlos al otro día. Gracias a todos los que nos motivan a transformar la realidad del país. Gracias a todos los que no les importa la nota, sino que los alumnos aprendamos. Gracias a todos los que con su vocación forman profesionales diferentes. Profesionales que contribuyen al desarrollo social y económico de nuestro país.